hola qué tal amigos bienvenidos a mi celabro yo soy paco araya y el día de hoy vamos a hablar uno de los temas que ha estado en boga en estos últimos meses hablamos en específico del apple glass apple glass ha sido un producto que viene en rumores desde el año 2014 2015 y que la verdad de las cosas en nosotros en lo particular no creíamos mucho en la liberación o en la construcción de este proyecto hasta hace algunos momentos hasta hace algunos minutos porque qué fue lo que realmente nos hizo cambiar de parecer es el descubrimiento de algunas patentes y de algunas licencias de copyright que estaría en estos momentos implementando apple para eventualmente patentar una clase de tecnología que te permita operar dispositivos a través de la gesticulación ojo que es muy distinto que estemos operando ciertos pantallas táctiles por nuestras manos que trabajar lo que es gesticulación cierto de manera distante o remota vamos a ir a ello a continuación en los últimos meses hemos visto que han aparecido marquines o brand haciendo alusión al producto no sabemos hasta el momento si son oficiales o no todavía se mantienen como rumores la verdad las cosas no hay nada confirmado hay youtubers que hicieron esta noticia hace como dos tres meses atrás entre uno de ellos es John Prosser quien mencionó ya algunos detalles más importante y más relevante pero nosotros no le tomamos la verdad las cosas mayor importancia porque era otro rumor más así como está plagado hoy en día en youtube pero a diferencia de lo que vimos el día de hoy que ya hay patentes involucradas y se ha patentado tecnología eso hizo que se despertara este rumor y empezara a cobrar un poco más de vida que podemos destacar se proyecta que el producto pueda costar desde 500 dólares más una prescripción que es una prescripción es lo que te entrega en un oftalmólogo un doctor especialista en lo que es visión cierto el órgano ocular también conocido también acá en chile como oculista que eventualmente dado no sé alguna enfermedad visual que tú puedas tener va a entregarte una receta para que tú vayas a una clínica oftalmológica o vayas a uno de estos recintos donde fabrican anteojos ya las ópticas y te generen un par de anteojos en base a algún graduaje algún ángulo y alguna convergencia de los cristales ok que de paso es bastante carísimo una de esas cosas en mi caso cierto estos son unos anteojos de descanso no tienen ninguna clase de de grado y es porque puede juntar los recursos y me pudo operar y la verdad las cosas que uno de los mejores consejos que yo le puedo dar a ustedes amigos hagan eso junten los recursos y opérense porque la verdad las cosas es que una persona yo lo viví por eso lo cuento una persona que tiene problemas de visión en mi caso yo tenía atigmatismo y miopia depender de uno de estos aparatos la verdad de las cosas es que bastante doloroso por así decirlo es uno sufre cuando los anteojos se te rayan se te caen se te quiebran se te pierden y lo que más duele es en específico depender tanto de estos dispositivos ahora para mí después de haberme operado son un accesorio o sea tengo como tres cuatro pares porque la verdad las cosas es que se abarata muchísimo al momento de no tener que ocupar ninguna ninguna clase de graduaje así que por lo tanto mi consejo para ti amigo que estás pensando el día de mañana el poder adquirir un otro dispositivo primero opérate y después cómpralo porque si hoy en día mandarte fabricar un anteojo común y corriente es carísimo sale un ojo de la cara imagínate mezclarlo con esta clase de tecnología va a ser impagable vas a tener que vender un órgano un pulmón para poder comprarlo así que no amigo mejor opérate y después ve la opción de poder adquirir este producto por razones obvias el 2020 ya está prácticamente perdido está un año prácticamente muerto que nos debieran descontar a nosotros de todas nuestras vidas pero bueno ese es otro tema no está proyectado para el 2021 al comienzo sino más bien está pensado para finales del 2021 incluso estamos hablando de una proyección hacia el 2022 materiales aún no se sabe puede que las maquetas sean plásticas yo creo que lo más recomendable o materiales ligeros pero fuertes porque vuelvo a insistir las personas que nosotros ocupamos anteojos en el pasado por lo general eran marcos metálicos y era un peso tremendo que te termina dañando las orejas y te termina dañando deformando la nariz entonces obviamente si tú estás pensando en un dispositivo un accesorio que va a facilitarle la vida a los usuarios tú no le vas a destruir aquí la nariz donde se apoya el anteojo verdad ni las orejas entonces eventualmente va a tener que ser alguna clase de material resistente y liviano y que sea cómodo y ergonómico así que estaría pensado aproximadamente ya para tenerlo por hecho como el 2022 este dispositivo contaría con ambos cristales con alguna especie de pantalla o de display a diferencia de lo que era el google glass que proyectaba solamente en un solo cristal aquí estaría pensado para que en ambos cristales se proyecte la información y estaría pensado cómo funcionaría o cómo funcionó más bien dicho el primer apple watch que dependía mucho del iphone aquí el concepto sería exactamente lo mismo el anteojo recibe captura la información sería una extensión de tu iphone el iphone eventualmente tendría que regular información procesarla y entregarte los resultados a través de los cristales en eso estaría pensado para esta primera instancia eventualmente cierto recordemos que todos los dispositivos van evolucionando van avanzando y van alcanzando una cierta independencia pero recordemos que las primeras versiones por lo general se ocupan para probar todo tecnología mercado exigencia de los usuarios la tecnología recuerden que la tecnología cuando se crea cuesta mucho es construirla pero la evolución va avanzando mucho más rápido y sería lo que pasa con todos los productos iphone ipad el mismo reloj al momento de crear y construir las primeras versiones un fiasco pero hemos visto que la evolución han sido unos verdaderos éxitos y para qué hablar de los precios amigos sabemos que apple es una marca carísima si nos vamos directamente lo que fue la competencia años atrás que fue google quien desarrolló los primeros anteojo inteligente costaban arriba de mil dólares así que esta proyección de 500 dólares yo creo que dentro de todo está siendo hasta beneficiosa hasta benevolente me imagínense lo que estoy diciendo hasta benevolente si consideramos que de ahí en adelante hay que agregarle una prescripción médica hay distintos bosquejos de personas como tú y como yo que están imaginando y están proyectando cómo podrían ser estos anteojos aquí podemos ver una muesca en la parte inferior del lente donde podría estar siri un icono por ejemplo más arriba de lo que es la realidad aumentada que principalmente es una de las tantas tecnologías que este dispositivo estos anteojos tendrían y que finalmente es la tecnología que más va a explotar porque si bien hoy en día tenemos por ejemplo en un tablet y en un teléfono esta clase de tecnología de la realidad aumentada la verdad de las cosas es que no la podemos disfrutar mucho no se puede aprovechar demasiado porque estamos ocupando las manos sosteniendo el dispositivo o sosteniéndolo con uno verdad y con la otra estamos manipulando la pantallita y eventualmente que tenemos por lo general en un plano en una mesa inteligente o con ciertos indicadores indicamos cierto a la aplicación de realidad aumentada que es lo que debe proyectar por lo tanto no le podemos sacar mucho provecho al tener las manos ocupadas cuál es la idea de trabajo que tiene apple y con esta patente que vamos a ver más adelante es que hagamos lo mismo que hacía tony stark en la primera versión de iron man representada también por robert doyne jr una película fantástica maravillosa que tal cual como ustedes pueden estar viendo ahí en una mesa inteligente aquí nuestro personaje favorito de marvel generaba su primer prototipo el marc 1 de iron man y la verdad las cosas que trabajaba principalmente ocupando sus manos para manipular y para gesticular el software el sistema algo parecido es lo que también estaría tratando de desarrollar apple con esta clase de tecnología nueva entonces la idea principal es que tú puedas utilizar estos anteojos en los cristales se te puede ir desplegando información como por ejemplo no sé el valor de un producto tal cual como lo estamos viendo aquí en pantalla cuanto el valor de un apple watch donde lo puedes encontrar mensaje etcétera o que tú puedas ver un producto en particular y digas a mira esto es un dispositivo mouse marca logitech no sé año de fabricación tanto tanto precio modelo master de master mx segunda generación etcétera vale entonces toda esa información que tú la veas ahí representada dentro de lo que son tus cristales o también que tú puedes encontrarte en un entorno agradable como una playa verdad que te indique la temperatura la humedad las probabilidades de lluvia etcétera entonces hay personas que están trabajando en bosquejo a nadie sabe en el momento que está ocurriendo cuál es el verdadero prototipo hay comentarios por ahí que indiquen que eventualmente él se está trabajando con prototipos de hechos base a plástico yo no creo que apple te vaya a vender un producto de plástico van a trabajar en un material mucho más depurado porque va a salir un ojo de la cara eventualmente y eso lo que nos van a vender pero que no va a ser plástico totalmente tiene que ser un material resistente y liviano para no causar los daños en las orejas ni en la nariz y que sea por lo demás resistente entonces hasta aquí han sido rumores pero si nosotros revisamos aquí la web de apple insider vamos viendo que aquí van haciendo comentario con respecto a esta clase de tecnología nueva donde principalmente lo que se indica es que para poder aprovechar los dispositivos en este caso este apple glass y la tecnología que se le quiere dar potencia es justamente la realidad aumentada y al tener nuestras manos ocupadas en una pantalla dándole toques perdemos muchas capacidades de poder interactuar con esta tecnología que está haciendo apple en estos momentos está dentro de este plano multidimensional que es el espacio poder cierto detectar rangos puntos de inicio puntos de origen para que mediante nuestra gesticulación con nuestras manos el sistema pueda ir tomando ciertas características o pueda ir reaccionando de distintas maneras así que imagínate tú haces un swipe y con ese swipe cambia la información que tú puedas encontrar en la pantalla con dar un peñisco o no sé ampliar reducir cosas o sea imagínense la cantidad de opciones que nosotros podrían podríamos tener usando esta clase de tecnología con realidad aumentada y aquí puntualmente está en la noticia de lo que es la patente como ustedes pueden ver aquí hace menos de media hora que encontramos esta información de principalmente y que lo que estamos viendo es un dedo pulgar ya y está calculando el tema de la corona del dedo pulgar los movimientos que puede tener porque eventualmente tú vas a generar alguna clase de movimiento que eso tus anteojos lo van a capturar y van a tener que entregar alguna clase de respuesta esta tecnología en estos momentos ya se encuentra patentada por la gente de apple y esto indica que en el fondo están trabajando para poder construir algún dispositivo que pueda reconocer la gesticulación de tus manos y entregar alguna clase de resultados así que imagínate los posibles trabajos que se pueden generar con esta clase de dispositivo ponte en el lugar de una persona que su especialidad es la salud un mismo estalmólogo y que en vez de con todos esos aparatos te revise ocupo nuestro anteojo y pueda determinar previamente si una persona ya sufre de un inicio de cataratas o el determinado grado de astigmatismo no sé ponte pensar en un cirujano que está en plena operación y que los anteojos le ayuden a detectar dónde va una arteria dónde va un tendón la presión sanguínea verdad las pulsaciones todos esos datos que son relevantes al momento de estar en una operación y no tener que estar estar evitando el hecho de estar mirando los monitores cierto y están en pleno proceso de corte o de o de suturación ya así que vean todas las ventajas posibles que este dispositivo también podría trabajar o para un montón de personas ingenieros ingenieros aeroespaciales si el mundo se abriría enormemente así que amigos míos si le ha gustado esta noticia por favor ahí regálanos un like compártelo con tus amigos con tus redes sociales no olvides suscribirte en nuestro canal te aprovechamos de dar las gracias por todo ese cariño las muertes de efecto y toda la buena onda no le mandamos un beso un abrazo los queremos mucho gracias por todo muchachos y esto ha sido otro capítulo más aquí en tu canal de tecnología favorito de mis labros chau chau nos vemos en el siguiente vídeo